Entonces para nosotros como directorio conservador del Valle del Cauca nos enorgullece que hoy estemos entregando este aval al doctor Jorge Alberto Castaño. Doctor Jorge Alberto, usted requiere un equipo muy grande para poder trabajar y dar continuidad a las buenas políticas que está adelantando el actual alcalde y ese equipo debe estar conformado por unos buenos concejales que aquí hay varios aspirantes a los cuales los saludo de un buen diputado o buenos diputados, de congresistas pero también de un excelente gobernador como lo será indiscutiblemente el doctor Álvaro López. Entonces esperamos que ese equipo se conforme el próximo 27 de octubre con la ayuda de Dios, con la ayuda de la Virgen de Fátima como lo decía la doctora Blanca Cardona que hoy es su día y con la ayuda indiscutible y lógica de todos ustedes. Agradecemos ese apoyo que le van a brindar al doctor Jorge Alberto Castaño y agradecemos también el trabajo que viene desarrollando todo su equipo de trabajo porque ese equipo de trabajo de manera fehaciente e indiscutible está posicionando al doctor Jorge Alberto como nuestro gran y próximo alcalde del municipio de Tijuana. ¡Gracias! 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 entrega entonces el doctor Gustavo Padilla en el distintivo del glorioso partido conservador